Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba nunca, me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me vizió Era un juego y nada más Era solo un juego, fue el de su humanidad Él me mintió Con el corazón desfrutado y el otro buscado Muy grande y grita, quisiera morirme Si las mujeres vestidas, palabras cambiando Tan solo un cabrillo que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba nunca, me amó Él dijo que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego, fue el de su humanidad Él me mintió Todo el amor que juraba, jamás como nada Yo fui siempre me mintió, yo fui siempre me mintió Yo fui siempre me mintió, jamás como nada Yo fui siempre me mintió, jamás como nada Quiero que me vayas y vienes de tus dedos Me bendició, me bendició, me bendició